para bien para mucho mejor porque antes teníamos un gasto por mes de renta, verdad, y ahorita ya no, verdad, ok, has been a lot of change in their lives because before we did a house they were renting so it has been a lot of change in their lives They returned after they received the house keys, it was great because they have their own house right now, so it has been very, very happy Muchas gracias y estamos agradecidamente con ellos y con Dios, verdad, por la bendición porque fueron cuatro días de trabajo muy ardos Gracias, gracias Muchas gracias a todos y gracias a Dios, porque fueron cuatro días difíciles donde trabajaban los días difíciles de trabajar, así que muchas gracias por esta casa Just keep this family in your prayers for their jobs, for continue their normal lives, just keep this family in your prayers for their jobs, for continue their normal lives, Gracias, gracias a Dios, y yo siempre he mencionado, Casas por Cristo es una gran bendición aquí en Jiménez It's been a great blessing to this family, her ministry, and she always talk to Casas por Cristo around this community Gracias a Dios, durante estos meses que hemos tenido la construcción aquí, hemos ganado más almas para Cristo Gracias a Dios por esta casa, porque después de construir esta casa, hemos recibido muchas personas en Cristo en nuestra iglesia Gracias a Dios por esta casa, porque después de construir esta casa, hemos recibido muchas personas en Cristo en nuestra iglesia Gracias a Dios, 10 más nuevos personas como resultado de esta casa Gracias a Dios